¿Cómo dice el dicho? Farol de la calle, oscuridad de tu casa. Pues la verdad de las cosas es que apoyar al régimen de Maduro me parece inaceptable. Maduro expulsa 7.7 millones de venezolanos que tenían empleo, que tenían vida, que tenían un proyecto en Venezuela y con sus políticas de autoritarismo, con sus políticas de alianza con el ejército, con todo lo que pasó en Venezuela, los venezolanos han tenido que salir a buscar una mejor vida. Por supuesto que toda mi solidaridad con el pueblo de Venezuela, pero me parece lamentable que el gobierno, ayer mismo en Tulancingo una señora se me acercó para decirme, no tengo para comer hoy. Mi esposo está enfermo, yo estaba enferma, me levanté para venirla a ver y decirle lo que me está pasando y la señora lloraba. No tenía para comer. Hay gente en México que no tiene para pasar el día. ¿Por qué el presidente no se preocupa por ellos? Hay 400 mil personas que subieron en la pobreza extrema. Hay 25 millones de recetas que no se surtieron. O sea, de verdad, cuando nuestro pueblo sufre y que el presidente sea insensible al dolor de la gente en México que sufre, pues yo simplemente le daré prioridad a los más pobres de México, que sí los conozco, a diferencia de Sheinbaum, que seguramente ella no estaba en los municipios, pues, pobres, pobres. Digo, a lo mejor va a ser un mitin ahora, pero yo estuve en Cochoapan, dormí en Cochoapan, en Metlatoner, en Coicoyán de las Flores, en San Juan Petlapa. En esos municipios, los pobres, pobres, yo he estado ahí trabajando al lado de la gente y sé exactamente lo que necesitan y me parece lamentable que el presidente, pues, atienda a otras personas. Debería de exigirle a Maduro que les dé ese dinero a los venezolanos. Así lo quisiera ver. Así como se pone contra la oposición, se ponga contra Maduro, pero creo que a ese le tiene miedo. Gracias.